Las denuncias contra Palermo Ortiz serían falsas. No aparece la supuesta víctima. Arturo el Palermo Ortiz fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por una presunta agresión a una joven. Luego de las denuncias que impusieron al jugador de los Pumas del UNAM, Arturo el Palermo Ortiz, quien fue acusado de agresión por una joven anónima en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, a semanas de la denuncia no se ha podido contactar a la supuesta víctima, por lo que se presume que podría tratarse de una falsa acusación. No aparece la víctima de Arturo Ortiz. Sospechan que fue falso. Aunque han tratado de ubicarla, la Fiscalía General no encuentra a la persona que presentó la denuncia anónima contra el futbolista de los Pumas. Ortiz Palermo, según lo que escribió, la atacaron sexualmente. Todo indica que es falso, informó Carlos Jiménez. La denuncia llegó por papel a la Fiscalía y fue difundida a los medios de comunicación. Sin embargo, se desconocen más detalles de la presunta víctima. Pumas en su tiempo lanzó un comunicado en el que aseguró que estaban investigando los detalles para llegar a una conclusión acertada. Y tras esto, ya no han habido más información acerca de este caso. ¿Y tú? ¿Crees que sea una denuncia falsa? Déjame en los comentarios lo que piensas.